Llega a Barranca Bermeja, el tour la novena batalla, Silvestre Dangón, el show más espectacular del vallenato. Boletería agotada en Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta, Silvestre Dangón. Viernes 20 de diciembre, Estadio de Béisbol, preventa con el 20% de descuento hasta el 4 de diciembre. Punto de venta, almacena el disco de oro. Informes 316-433-2075.